Oñate, esto es España, cachorros de ETA, oñate es España, me escucháis, cachorros de ETA, no os tenemos miedo, no lo tuvimos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora, venimos a reclamar nuestra tierra, porque la libertad se defiende. Y ahora sus herederos, los inmorales de E.H. Bildu, son quienes ocupan las instituciones por la permisividad de los gobiernos de España de uno y otro color, que han venido haciendo concesiones al mal denominado nacionalismo, que no es nacionalismo, es secesionismo. Partidos como el Partido Nacionalista Vasco y Ciu, lo que han hecho es extercionar al gobierno de la nación, poner de rodillas a España con uno y otro color político, con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Partido Nacionalista Vasco y Ciu